Gracias, diputada presidente. Adelante, diputado. Nadie dirá que el periódico El País apoya a nuestro movimiento. Hoy aparece una encuesta en ese diario español que dice que el 84% de la población mexicana exige juicio a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa por sus vínculos con el narco, particularmente con el Chapo. Pero yo no se los mandé decir. La primera vez que compareció a esta soberanía Genaro García Luna, desde esa misma curul, aquí primero le dije que era un asesino. Y ante una torpe intervención de un diputado del PAN, Gil Suárez, que dijo que yo era cobarde, desde mi curul le dije, le estoy diciendo que es un asesino y se lo sostengo. Y tiene la tribuna para responderme y no me respondió nunca. En su segunda comparecencia le mostré propiedades por 42 millones y medio, qué lejos de los 700 millones de dólares de propiedades que hoy ostenta. Y yo le dije, ¿cómo haces con tu sueldo de secretario de Seguridad Pública para tener propiedades por 42 y medio millones? Y dijo, es que ahorro mucho. Dijo que su última casa de 20 millones la había pagado a crédito. Y en esta tribuna, con el secretario de la Contraloría del Gobierno, Surpador de Calderón, le di en su mano una copia de la escritura pública de que la había pagado de contado. Hoy, la unidad de inteligencia financiera que encabeza nuestro compañero Pablo Gómez ha demostrado un daño al erario nacional de más de 600 millones de dólares por García Luna y las empresas familiares que tiene. Calderón habló de una guerra contra el narco para buscar legitimarse después de un fraude electoral que hizo en contra de nuestro movimiento y del hoy compañero presidente López Obrador. Y en realidad estaba aliado del grupo del Chapo Guzmán y bañó en sangre el país de manera hipócrita y miserable. Es verdaderamente inaudito que Acción Nacional siga negando hechos tan contundentes. Todos los testigos que presentó la Fiscalía acreditan la entrega de dinero en efectivo a Genaro García Luna. La diputada Zavala dice que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no sabía. Como dice un compañero paniaguado de ellos, Diego Fernández de Ceballos, sabía, y si no sabía es un inútil, pero es evidente que sabía, porque también aquí no se los mandé decir, les dije, del 100 por ciento de narcotraficantes que detienen, sólo el 1.5 por ciento son del grupo del Chapo Guzmán. Nunca Calderón saludó a la madre del Chapo, pero andaba de la mano del Chapo todo el tiempo. Como en su momento Vicente Fox lo dejó escapar de un penal de alta seguridad, el Cabeza Hueca, porque viene desde el gobierno de Vicente Fox los vínculos criminales de quienes presidieron el país, primero legítimamente y luego usurpando la presidencia para proteger al grupo del Chapo Guzmán y siguió Enrique Peña Nieto durante su gobierno. ¿Por qué se protegió al grupo del Chapo Guzmán? También lo digo con todas sus letras, porque el gobierno de Estados Unidos decide qué grupo criminal le venda droga a su pueblo y ellos decidieron que fuera el grupo del Chapo Guzmán. Del Rey Zambada estoy hablando, estoy hablando, compañera diputada, presidenta, yo pido que si la diputada va a intervenir por acción nacional que lo haga y si no que deje de interrumpir y se relaje. Porque yo hablo del narco de narcos llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que el pueblo de México pide que se juzgue. No tienen vergüenza, narcos, protectores de narcos, hacen política con dinero del narco. Le hicieron fraude al presidente de la Cámara, Santiago Krill, en la elección interna de 2006, primero, apoyados por García Luna y por el narco. Desvergonzados, pido, diputada, presidenta, silencio, por favor, que pare el reloj. Diputado Gerardo Fernando Roña, ya hizo, ya hubo cambio. Les pediría, por favor, dejen que el orador intervenga y que lo podamos escuchar. Habrá oportunidad para todas y todos los representantes de los grupos parlamentarios subir a tribuna y expresar su opinión. Vamos a permitirle al diputado Fernández Noroña que continúe su exposición. Adelante, por favor. Una disculpa, diputado presidente, no había visto el cambio. Dice una diputada, no sé de qué partido, que no me enoje, no se confundan, no confundan la pasión con el enojo. Yo hoy, en el Día del Amor y la Amistad, amorosamente les digo que son narcos, amorosamente les digo que no tienen vergüenza, creen que el pueblo es tonto, pero el pueblo respalda con más del 70% al compañero presidente López Obrador. Ustedes en su marcha pedorra de finales de este mes verán su tamaño y luego verán lo que es el poder del pueblo el 18 de marzo de este año en el Zócalo. Nosotros celebramos la expropiación petrolera, ustedes celebran a Lorenzo Córdoba y a su narco García Luna y a su narco Calderón, que ya anda en Indonesia. Seré curioso, ¿por qué no se presentaron a testificar el cabeza hueca de Fox y el tomandante boró las alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza? ¿Por qué no fueron testigos de la defensa de García Luna? Sería muy bueno que quienes fueron titular del Ejecutivo de este país a la buena y a la mala hubieran ido ahí a decir García Luna es inocente. Dice Riva Palacio que no se está juzgando a García Luna, que se está juzgando a México. No, no se equivoquen chayoteros, se está juzgando a esa pandilla de canallas y criminales que bañaron en sangre al país. A ellos se está juzgando. Porque ayer como hoy la prensa nacional no sacaba una sola nota de lo que yo aquí dije en tribuna, ayer como hoy la prensa nacional callaba porque estaba financiada por los gobiernos paneaguados, ayer como hoy la prensa nacional se cubre de oprobio al no poner en el centro de sus notas un juicio tan importante como el que se está llevando a cabo en Nueva York de García Luna. Es una vergüenza. La verdad, dicen que no tienen pruebas, dicen que el rey del cash es la gran prueba contra el compañero presidente, pero es cierto, debo reconocer que no expidió facturas de recibo del dinero García Luna. Debo reconocer que no pidió que lo grabaran. Miren, miren, tómenme un video de cómo recibo millones de dólares, pero tiene 600 millones de dólares de propiedades que no puede justificar con un gobierno honesto y legítimo, ni con un trabajo honesto y legítimo. Vuelvo a preguntar, ¿qué hace Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa en Indonesia? Lleva meses fuera del país, ¿tendrá un poco de temor? ¿Tendrá un poco de preocupación? ¿Se habrá ido a un país donde no hay acuerdo de extradición por aquello de que ve las cosas muy complicadas y por qué los fiscales de Estados Unidos redujeron el tiempo del juicio a García Luna porque estaban preocupados de todo lo que está saliendo ahí, que también los inmiscuye? Porque así como Calderón sabía, la CIA sabía, la DEA sabía, Obama sabía, el gobierno de Estados Unidos sabía, son una bola de hipócritas y ustedes son los lacayos que han servido a intereses bastardos en contra de los intereses del pueblo de México. No me enojo, simplemente siento la indignación que nuestro pueblo comparte y que exige que Calderón vaya a la cárcel y regrese lo robado, junto con quienes desde Salinas a Peña hicieron un daño enorme al país, neoporfiristas, criminales a secas, pandilla de mafiosos que hasta sus propios compañeros les hicieron fraude electoral porque no sé si ya estaba aquí el diputado Santiago Krill, pero sostengo que en la elección interna previa a 2006 de Acción Nacional le hicieron fraude para imponer al fraudulento de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y lo hicieron apoyado por García Luna, que era desde entonces apoyado por el narco. Y también Salinas Pliego y Carlos Slim nos tienen que explicar por qué recomendaron a García Luna para esos cargos y por qué tenían a gente como Cárdenas Palomino trabajando para ellos. La oligarquía, el narco y esos gobiernos neoporfiristas son una sola cosa, pero se les acabó. Les ganamos en 2018, les volvimos a ganar en 2021 y en 2024 no nos van a ver ni el polvo. Regresaré aquí como titular del Ejecutivo a decirles lo mismo que hoy les digo. Les recetaré su medicina permanentemente. Tengan para que aprendan larga vida nuestro movimiento y muchas gracias por su atención compañeras y compañeras. Hoy se ríen, mañana me tendrán que rendir pleitesía y respeto. Hasta luego.